El Fondavarris, de gestión familiar, ofrece conexión wifi gratuita, un salón con chimenea y un solarium con vistas a la montaña de Puixacal. Se encuentra a 10 kilómetros de Olot, en el parque natural de la zona volcánica de La Garrocha. Sus habitaciones tienen calefacción, suelos de madera, armario, vistas a la montaña y baño privado con bañera o ducha. Cada mañana se sirve un desayuno gratuito. El restaurante también sirve el almuerzo y la cena, elaborados con productos frescos locales. También hay un bar y se pueden solicitar almuerzos para llevar. El establecimiento ofrece aparcamiento gratuito, un parque infantil e información turística de la zona. Los alrededores son ideales para practicar senderismo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com